Yo busco la manera de como acercarme a ti Yo busco la manera de como decirte Lo mucho que yo a ti, que yo a ti te amo Yo busco la manera de como llegar A poder conquistarte de como poder Llegar a conquistar aquí a tu corazón Yo busco la manera para poderte decir Lo mucho que te amo, lo que siento por ti Yo busco la manera de que tu te fijes en mi Yo busco la manera de como decirte Lo mucho que yo a ti, que yo a ti te amo Yo busco la manera de como llegar A poder conquistarte de como poder Llegar a conquistar aquí a tu corazón Yo busco la manera para poderte decir Lo mucho que te amo, lo que siento por ti Y nos vamos hasta la tierra de San Boricá Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡ gobernamos! ¡Gracias! Baila 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 LP ¡Gracias!